Buenos días, les saludamos desde el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Son las 8 y 17 de la mañana y hoy es día 2 de octubre de 2018. Hacen 20 grados y aunque estemos en octubre estamos en lo que llamamos veranillo del membrillo. Todavía nos queda un poco de calor y de disfrutar de una temperatura excelente. La doctora Isabel Villegas nos va a hablar de un interesante tema como es el abordaje del penfigoide ampolloso en la planta de dermatología con muchos detalles incluyendo nuestra casuística. Esperemos que les guste. Adelante Isabel. Buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar Mario por tu presentación y sin más dilación nos vamos a dedicar al abordaje del tema. Bueno, el penfigoide ampolloso es la enfermedad ampollosa autoinmune más frecuente en nuestro medio que cursa con ampollas subepidérmicas. Se da sobre todo en enfermedades avanzadas y bueno para que entendáis un poco mejor a qué tipo de pacientes nos enfrentamos son unos pacientes que tienen múltiples comorbilidades. Están polimedicados y además en algunos casos tienen hasta un estatus socioeconómico bajo que va a dificultar algunas veces el abordaje terapéutico. Entre estas enfermedades que suelen presentar con mayor frecuencia a destacar la enfermedad neurológica que tiene una alta prevalencia en estos pacientes. Entre ellas es un amplio espectro, el accidente cerebrovascular, algunas demencias y enfermedad de Parkinson. Algunos autores postulan que esto puede deberse a que existen unas variedades en el sistema nervioso de glicoproteínas que también están presentes en la membrana basal y que pudieran estar relacionadas con la teopatogenia de la enfermedad. También se trata de pacientes que toman multitud de fármacos y algunos de ellos pueden desencadenar un brote de penfigoide ampolloso. A destacar entre ellos las glistinas que están últimamente muy en auge por el que cada vez se están usando más en estos pacientes. Y bueno, la lesión elemental se trata de una ampolla de contenido claro, tensa, sobre una base elitematosa que algunas veces tiene una apariencia urticarial, pica y los pacientes se rascan y podemos ver también coexistiendo con estas ampollas unas erosiones en la piel. Se suelen localizar fundamentalmente en tronco o raíces de extremidades con apetencia por pliegues y excepcionalmente lo vamos a encontrar en la mucosa o en la cabeza y el cuello. Aquí vemos un caso real de una paciente que tiene mucho componente urticarial pero si nos vamos a más aumento vemos que también efectivamente encontramos estas ampollas tensas. En la patógena de la enfermedad intervienen los anticuerpos dirigidos hacia componentes específicos del hemidesmosoma de la membrana basal, entre ellos los más frecuentemente descritos son el BP-180 y el BP-230. Además se produce una estimulación del complemento y de la respuesta inflamatoria mediada por polimorfos nucleares y por eosinófilos. En el diagnóstico clínico inicialmente de sospecha cuando vemos una persona mayor con ampollas y picor y lo confirmamos histológicamente viendo en la hematosis y neosina una ampolla subepidérmica con infiltrados de estas células que componen el infiltrado inflamatorio, los polimorfos nucleares y los eosinófilos y depósitos lineales de IgG y C3 en la membrana basal en la inmunofluorescencia. Además también podemos determinar estos anticuerpos en sangre y cuantificarlos. Esto va a tener correlación con la enfermedad. Un inciso sobre la técnica de biosea es importante hacerla bien. Nosotros normalmente la realizamos con un pump de 4 milímetros. Tomamos la muestra para formol que se va a procesar posteriormente con hematosis y neosina tomando piel sana perilesional y un poco de ampolla. Y para el examen en fresco que va a ayudarnos a tomar la inmunofluorescencia la tomamos de piel sana perilesional para que no se nos artefacte la muestra con la ampolla. Bueno, también hablando un poquito de inmunofluorescencia en sangre. Existen distintas técnicas para analizar la presencia de anticuerpos en sangre. En función de la técnica empleada normalmente en nuestro hospital utilizan una técnica convencional y en función de la inmunoglobulina que se acumule en incubada en el suero y en un tejido que normalmente es un tejido ya fabricado con bioingeniería. Después se marca con una inmunoglobulina y en función también del patrón que se describa pues se sospecha una enfermedad u otra. También tenemos las técnicas de lisa que consiste, bueno vamos a explicarla un poco por encima, y en unos pocillos sobre los que hay unos antígenos fijos y se incuban los sueros problemas. Se van realizando lavados en cada paso para ir eliminando los artefactos y también después se añade una inmunoglobulina, una antiinmunoglobulina humana que está cargada con una perocidasa. Después de otro lavado se le echa el producto a la perocidasa y esto produce una reacción que se puede medir mediante una lectura de absorbancia. Entonces en función de lo diluido que esté el suero y siga dando positivo, más significativa será la técnica. De manera que una dilución de 1 partido de 20 es menos significativa que una dilución de 1 partido por 360, por ejemplo. Bueno y entre los antígenos que podemos nosotros determinar en nuestro hospital se encuentra fundamentalmente el BP 180 y el 230. En algunas ocasiones de pacientes seleccionados hemos podido solicitar la determinación de proteína de 200 kilodaltons y del colágeno 7. No disponemos de otros antígenos que podrían explicar algunos casos más distintos como la integrina alfa 6 beta 4. Bueno y una vez que tenemos diagnosticado nuestro paciente existen distintas escalas para clasificarlo. De las cuales no hay ninguna que esté consensuada por todo el mundo, pero existe una específica de PENFIGUIDA empolloso que da una calificación X partida por 240 o 360. Ahora veremos qué significa un poco esto. Y importante saber que tampoco existe un consenso sobre a partir de qué punto se considera que el PENFIGUIDA empolloso sea grave. Y bueno, hay algunos autores que ya intentan describir este punto a partir del punto 56. Esta sería la escala en la que vemos que podemos dar una puntuación de erosiones o ampollas y otra puntuación de urticaria. En función de la zona del cuerpo, que la vemos en este lado de la tabla, obtendremos esta zona de ampollas y esta zona de urticaria, a partir de ambas de 120. Por eso la suma daría 240. Si además añadimos la afectación de mucosa, que es extremadamente rara, sería partido de 360. Para que entendáis un poco la puntuación. También se puede simplificar quitándole el denominador. Para ayudarnos a hacer esta tabla, que es un poco engorrosa, tenemos esta aplicación, que es una aplicación japonesa, que fácilmente se puede traducir al inglés y permite exportar además los datos en Excel y hacer un seguimiento a los pacientes. ¿Cuándo podemos usar esta escala? Pues podemos usarla en el momento, hay distintos puntos de observación a corto plazo, tanto como a largo plazo. Normalmente nosotros la realizamos en el momento del diagnóstico, que sería el punto basal, al final de la consolidación, cuando conseguimos el control inicial de la enfermedad y vamos tomándola conforme vemos al paciente las siguientes revisiones y vemos si tiene remisión completa o remisión pascial o tiene un brote. Esto es así porque el curso de la enfermedad de este modo, el primer brote, hasta que se controla, tarda unas semanas y los puntos ya de observación tardíos van a ser a lo largo de los meses. Bueno, y una vez que tenemos al perfido de ampolloso clasificado, el tratamiento de elección, el perfido de ampolloso leve, va a ser un tratamiento con corticoides tópicos de alta potencia que lo podemos usar en oclusión o sin ella, a los que le vamos añadiendo en función de si va aumentando la gravedad algún tratamiento de inmunosupresión que puede ser pregnisona, aunque a nosotros nos gusta más combinarla con dosis bajas de pregnisona y metotresato. También podemos usar otros inmunosupresores como azatioprina y en el caso de que ya nuestro perfidoide sea considerado como grave, no solemos ingresarlo para seguir tratándolo con los corticoides tópicos de alta potencia, pero además una inducción con bonos de metilpernisolona en una posología variable según el paciente. Además iniciaríamos tratamiento de mantenimiento, todo teniendo en cuenta que altas dosis acumuladas de corticoides van a tener efectos indeseables. Os vamos a exponer ahora la casuística de nuestro hospital, que bueno, en primer lugar lo que vamos a intentar es valorar la eficacia del tratamiento en pacientes con benfigoide ampolloso moderado grave tratados con una inducción de metilpernisolona en bolo con corticoides de alta potencia tópico y un mantenimiento realizado con metotresato y pregnisona a bajas dosis. Para finalizar expondremos nuestro protocolo, nuestro algoritmo diagnóstico terapéutico y bueno, como hemos realizado este estudio, hemos seleccionado los pacientes con benfigoide ampolloso moderado grave en los últimos 10 años tratados en nuestra unidad a partir del módulo de gestión de conocimiento de DIRAYA para realizar este estudio observacional retrospectivo. Además hemos usado como criterio de inclusión que tuvieran una ofrecencia positiva en sangre y biopsia compatible y la escala del benfigoide ampolloso para clasificarlo. Esta es la casística que hemos obtenido en la que hemos conseguido un total de 19 pacientes. El sexo fue más o menos equitativo entre hombres y mujeres con una edad media al diagnóstico de 80 años en un rango que variaba desde los 64 a los 92 años. Destacar que todos los pacientes mostraron inmunofluorescencia positiva en sangre y biopsia compatible. Analizamos también las comorbilidades de estos pacientes y estos fueron los resultados que conseguimos que concuerdan también con la bibliografía publicada. Encontramos enfermedad neurológica en hasta un 58% de los pacientes. Eran más frecuentes además los factores de riesgo cardiovascular, entre ellos la hipertensión y a destacar que del 58% de pacientes que estaban tomando, que tenían diabetes, 3 estaban tomando glistina. Y bueno, de la enfermedad neurológica que encontramos, la que encontramos con mayor prevalencia fue la demencia. Seguida de, bueno, ninguna de estas enfermedades. De los anticuerpos que se dieron positivos en nuestra serie, la mayoría de los que pudimos identificar fueron los BP-180. Y de los otros que no pudimos identificar, por exclusión, nos informaba nuestro laboratorio de inmunología que podrían tratarse de alfa-6-beta-4-integrina, de la cual nos disponemos en nuestro hospital para determinarla. El tratamiento de inducción lo realizamos en casi el 80% de los pacientes con betilpernisolone intravenosa, en una posología que variaba un poco en función del paciente y la respuesta que iba teniendo esta al tratamiento. La realizamos en unas dosis de 125 miligramos por 5 días o 250 por 3 días. Lo que pasa es que algunos pacientes respondían también que les dejábamos 225 durante 3 días y era suficiente. El resto de pacientes realizamos la inducción con pernisona oral, en pauta oral descendente, rápidamente para alcanzar una dosis baja. El tiempo que tardamos en controlar la enfermedad, que es el tiempo que pasa entre que de la escala de prensión de ampollos basal llegamos a la puntuación en la que el paciente ya no presenta ampollas nuevas y las que estaban ya revitalizando, es lo que hemos llamado el tiempo de inducción. Se pasa normalmente desde un 54% de media, desde un 54% de puntuación de media a un 22% de puntuación en la escala, lo que significa una disminución media del 41% que se alcanza habitualmente en menos de 7 días en el 79% de los pacientes. Para el tratamiento de mantenimiento lo hemos realizado con pernisona siempre con dosis menores a 7,5 miligramos día, asociada o no a metotresato, normalmente sin pasar de 10 miligramos semanal y asociada o no a dosis ciclina en dosis variables de 100 a 200 miligramos al día. Hemos obtenido que el tiempo de remisión completa es de al menos 6 meses en el 69% de los pacientes. Y que analizando estos datos también, según los brotes que presentan los pacientes en el primer año, solo un 11% tuvieron más de dos brotes o dos brotes. Y esto también es una cosa que debemos de tomarnos un poco con cuidado porque se tratan de pacientes que son añosos con muchas comorvidades y muchos de ellos fallecen antes de completar el año de seguimiento. Por tanto, estos datos podrían estar cerrados. Y bueno, llegada a esta altura de la presentación, muchos preguntaréis varias preguntas y una de ellas espero que sea que por qué usamos los corticoides en altas dosis en pulso. Y la explicación es la siguiente. Que, bueno, se tratan efectivamente de pacientes severos que además necesitan una rápida inducción. Pero sobre todo, los corticoides sistémicos actúan mediante dos vías. La vía genómica y la vía no genómica. La vía genómica es la que explica todos los efectos indeseables de osteoporosis y comorbilidades que no queremos que tengan nuestros pacientes, pues ya tienen bastantes comorbilidades. Y además se satura con 30 miligramos al día de prenisona. La vía no genómica empieza a funcionar a partir de los 100 miligramos al día y tiene un pleno funcionamiento con 250 miligramos al día. Por tanto, de estas conclusiones que sacamos aquí, que además se exponen en el artículo de Ruiz Girastorza del Reumatology, se saca la conclusión de que no es necesario el ajuste por peso de la dosis de prenisona en adultos. Y bueno, a partir de esto, nosotros usamos nuestra estrategia de usar los bolos de metilprenisolona en 125 por 5 días o de 250 durante 3 días. Tras lo cual iniciamos la retirada gradual, que en pocas semanas alcanzamos una dosis pequeña de menos de 7,5 miligramos al día, que es lo que se relaciona con menos comorbilidades. Y además, para conseguir esto, asociamos algún inmunosupresor, normalmente metotresato o aseatioprina. Las conclusiones que hemos tenido en nuestro estudio, muchas de ellas las habéis ido conociendo a lo largo de las charlas. Los datos sociodemográficos y de prevalencia de comorbilidades han sido similares a las que están publicadas por otra serie de penfigoides. El anticuerpo, un antipiel más frecuentemente hallado ha sido el BP-180, como también coincide con la literatura. El tratamiento de inducción lo hemos llevado a cabo en la mayoría de los pacientes con los bolos de metilprenisolona, en la posología variable, según ya os he comentado. Y la disminución media de la escala del penfigoideampolloso al finalizar la inducción fue del 40%, consiguiéndose esta en menos de 7 días, en el 79% de los pacientes. Esto es un fallo de la diapositiva. Y el mantenimiento lo hemos realizado, como ya hemos dicho antes, la mayoría de los casos con prednisona por vía oral en dosis baja, con metotresato como dosis máxima de 10 miligramos, que muchos de ellos conseguimos menos de 10 miligramos semanal, asociado en algunos casos con dosis ciclina de 100 a 200 miligramos al día. Normalmente lo usamos durante 3 meses la dosis ciclina. Y bueno, hemos hallado esta remisión completa, mantenía durante al menos 6 meses en el casi 70% de los pacientes, aunque podría estar sesgado por el fallecimiento precoz. Y solo un 11% de los pacientes presentaron más de un brote en el primer año tras el diagnóstico. Bueno, para terminar las conclusiones finales, es que no tenemos un consenso universal para el tratamiento del penfigoideampolloso grave. Y también es un tema importante porque son pacientes de avanzada edad, que el alto uso de corticoides sistémicos mantenidos aumenta muchísimo la mortalidad, por causa infecciosa sobre todo, que además es la principal causa de la muerte de estos pacientes. Por tanto, hacer un tratamiento optimizado es interesante para disminuir esta comorbilidad. Y bueno, como último, describir las limitaciones, que la edad avanzada lógicamente no facilita el trabajo, sino que lo empeora. Y bueno, lo suyo sería comparar este estudio con un grupo tratado con altas dosis de pregnisona. Ya por última, os dejo el protocolo diagnóstico-terapéutico de nuestro hospital, en el que, bueno, se basa un poco todo lo que hemos ido comentando durante la charla, que ante la sospecha clínica lo primero sería hacer una buena anamnesis de desencadenantes, por si acaso algún fármaco que nos llame la atención, como los antidiabéticos están últimamente muy de moda. El diagnóstico correcto, que debemos hacer una correcta iconografía de las lesiones y un mapeo corporal. La biopsia, con su técnica explicada anteriormente. El estudio analítico, también solicitamos muchas veces mutiometilpulitransferasa y glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, por si tuviéramos que tratarlo con asatioprina o con dasona. La autoinmunidad en sangre, importante para un diagnóstico diferencial correcto y poder realizar el tratamiento dirigido e individualizado, ya sea de penfibida ampollosa o de otra enfermedad autoinmune que también vemos alguna vez en el hospital. Y bueno, muchas gracias por todo. Os dejo la bibliografía también. Seguidnos siempre en las redes sociales. Podéis ver varias presentaciones más de nuestro servicio. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno Isa, muchas gracias por aclarar un tema tan complejo como es el tratamiento y el manejo del penfigoide ampolloso. Se nos ocurren muchas ideas a partir de esto. En primer lugar, que con esta pauta no hacemos daño. Disminuimos las incidencias de infecciones y de sepsis. Es algo que quizá tendremos que recoger en un estudio posterior y ver las causas de fallecimiento durante el tratamiento de estos pacientes. Asimismo, también será interesante ver si el perfil inmunológico tiene algún reflejo en la respuesta. Hacer algún estudio de farmacogenómica que puede ser también muy interesante. Pues muchas gracias a todos por su atención y les esperamos para otro hangout tan interesante como este que nos ha dado la doctora Villegas. Muchas gracias y buenos días de Cádiz.